¡Let's go! Bienvenidos a DMZ ¿Y dónde estaba el transmisor ese? ¿Te acuerdas en el bus en que lo cogí? Eh... Creo que sí Ah, te lo marco Es aquí, mira A ver si me acuerdo Es aquí Creo, si mis cálculos no fallan Es aquí, justo Mira, ven, siempre que salgas aquí Siempre que salgas aquí, sube aquí Y siempre hay algo O un chaleco Mira, aquí hay un franco, ¿sabes? Siempre hay algo ¿Tú tienes franco? Eh... no Toma Si siempre sigues aquí, siempre hay algo O algo Te lo he marcado, ¿eh? Lo ven, ¿no? ¿Dónde está? Está cerca Y vamos Pues a ver, ten cuidado Porque... Por aquí te aparece la gente de todos los lados ULTA 1 ULTA 1, hay pocas amenazas en vuestras ¿Qué había dado? Eh ¿Quién ha disparado? Nadie, son vos No, pero no ¿Alguien habrá disparado? No ¿Por qué disparan los vos? Porque disparan Lo meten en él Es que a lo mejor llevan el... El chaleco Está aquí dentro Ah, no Ahí estaba, eh, el contenedor Mira, lo está ahí ¿Dónde? No lo llevo No estoy yo Ah, espera, espera, espera Que a mí yo te voy a quedar Solo otros Cinco Espera, quedo ahí para allá ¿Lo has cogido? No Lo cojo yo, ¿no? Sí Hay operadores, ¿eh? Me lo ha cantado, ¿eh? Ultra 1, un operador solicita atención médica cerca de ti Venga, mira, para arriba, para arriba A ver, espérate Ahora lo tengo que llevar Colócalo en Shadow Compan ¿Dónde está Shadow Compan? ¿Eh? Shadow Compan Shadow Compan Shadow Compan en la zona ¿Sabes? Shadow Compan es todo eso La zona del agua De los canales El canal El canal Este se ha cargado uno Shadow Compan Es esta zona, más o menos Por aquí Lo que pasa es que Yo no me acuerdo ¿Qué es lo que llevas? Un transmisor Sí Es que no me acuerdo Es que esa misión la hice yo Si quieres mirarte el vídeo Pues es que eso es mejor que te mires el vídeo O sea O sea Ultra 1, un operador cerca de ti Necesita atención médica Están abajo, ¿no? No bajes porque van a venir operadores Vamos con el chaval Vamos con el chaval Ultra 1, UAV sin combustible Vuelve a la base ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ultra 1, han abatido a un compañero PLEASE, PLEASE Ahí va Ya, eh, me ha perdido un campo Desde allí, ¿eh? No necesitas atención médica Buddy, man, I can help you They are fucking random On my team, man Take me up I show you his location We're gonna fuck this bastard, man On my team Man, I fucking your mother Hijo de puta Hijo de Parkinson Help me, buddy I play with you, man Hijo de Parkinson Muere ahí Como una auténtica rara Sigue, sigue viendo Espera a ver eso Viene Cuidado, ¿eh? Por ahí abajo Entonces, ¿qué hago? ¿Tiene que ver el vídeo o qué? A ver, tío Mírate el vídeo, tío Porque menos que no me acuerdo O he hecho tantas misiones Pues no me acuerdo, tío Mírate de algún lado A ver Como era Espionaje, ¿no? A ver Espionaje Planes de vuelo En el acto A pescar Control de seguridad ¿Cuáles son las tuyas? Estas Espionaje Coloca la radio En lo alto Del buque Del buque, tío ¿Por qué no me lo has dicho antes? Del buque Vamos al buque De Shadow Company Es un barco Es donde ¡Para! Espera Aquí Aquí Ten cuidado Tú, ¿qué? Va a marcar Venga Vas al revés Vamos a salir de la UB No me gusta a mí Que me sepan Que hostil activo ¿Dónde estoy, tío? El buque te lo he marcado, ¿vale? En amarillo Tenemos que coger un barco O una barca Y ir rápido Con la barca A ver si vemos una barca Por aquí abajo Una barca o algo, tío Ahí va el caso Con este juego Es que está lejos, ¿eh? Está a 600 metros Ya Estamos en el A-V Y tú Madre, macho Qué gilipollas Cuidando el cielo No sé por qué no hay barcas, tío Nada, vamos nadando Atentos, el helicóptero de ataque enemigo se acerca a vosotros No sé si lo que faltaba Ahí está ahí a tono tarde A ver, si me lo ven por culo ahora Y lado, te estaba flanqueando Y yo le tiré a la espalda Por el otro lado, ¿sabes? Y el otro cagándose en todo ¡Fucking no sé qué! ¡Anda, hijo de Perkins! ¡Qué bueno, eh! Estoy matador, chaval, esta tarde Ya van cuatro Cuatro víctimas, tú Mira, ves allí la radio Como brilla Hay que subir en la parte De la cabeza del buque Donde se conduce Y hay que subir a la parte de arriba del toro Ah, bueno, ese no es el buque Esa es la torre de... Es que ir a... Mira, hay una lancha ahí Pero claro, ya estamos al lado No la cojas, ¿eh? ¿Por qué no, tío? No, no la cojas porque llama mucho la atención Y a lo mejor hay operadores por ahí Y vamos ya nadando, tío Y estamos ahí al lado ya ¿Sabes? La has cogido, ¿no? Vamos, sube Se activa para el buque Ah, sí De que subir ahí arriba la cabeza Ahí está, ahí está la balmera Ahí está, ahí está La balmera Atención, Ultra 1 Hay muchas amenazas en la zona Ahí, ya, ya, aquí Vale 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 Tendría que haber comprado una caja al armamento, tío No, no, no tengo No, no tengo Ah, sí No cerraba, no cierra bien Esto se puede subir saltando Tienes que subir a algún sitio Tienes que subir arriba del todo, David Vale Vale Yo ya estoy arriba del todo En la balmera, ¿no? Aquí la tengo, ¿no? Sí, es ahí Ahí te dejan ponerla, ¿o qué? A ver, espera ¿La suelto? No, te tiene que poner un cuadrado, ¿no? A ponerla ¿Me tienen enfilado? No ¿No? Pues mírate el vídeo, tío Yo que sé Mírate el vídeo Porque el buque es este, ¿vale? No hay otro buque Por si acaso Aquí están más seguros A ver Espionaje de MZ Es que yo sé que era este, tío Si yo vine aquí a ponerla O sea, no había que ponerla en otro sitio del buque ¿Qué? ¿Cuál es el которое? Todo lo que me haces ¿Se acuera? Y ahora ¿Los con él? Pues cúere ¿Se acuera ¿Es que esté ¿Por qué? ¡No o amé! ¿Qué pasa aquí? No lo veo tío, no lo veo, yo se lo voy a espiar más fuerte tío 6 meses me pone, pero como 6 meses tío, 6 meses 6 meses Alto del buque de Shadow Company Alto del buque de Shadow Company A ver si es que, lo que no puede ser Ultra 1, hay refuerzos hostiles en camino En lo alto del buque, aquí hay, aquí hay una caja En lo alto del buque Es que es este el buque tío, como no sea aquí, aquí hay un, algo marcada No, eso es una, no Coloca atrás mi sol de rayonera, a ver lo tengo Claro, ¿dónde la has colocado? Ahora, lo había dicho yo No, no, ahora aquí Que paquete es este, ¿eh? Acaban de matar aquí Ahora, se envía la frecuencia de la emisora a un puesto de su lugar Lo mando Lo ha pasado Lo ha pasado, lo ha pasado, lo ha pasado, lo ha pasado, lo ha pasado Lo ha pasado, lo ha pasado, lo ha pasado, lo ha pasado Lo ha pasado, lo ha pasado, lo ha pasado Espera, espera Es que no quiero gastar la reanimación, tío Vale, 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 espera, vale Luego te va a ser más difícil Anímame ahora, que esté a un toque Sí, sí, tranquilo Sí, sí, tranquilo Con un franco, ¿eh? Hay un franco por ahí, ¿eh? Sí, sí, me han mandado desde allí para donde vas tú ahora A ver, ¿qué es lo que te queda? A ver Envía la frecuencia de la emisión a un puesto de subida Cuando el transmisor esté colocado Vale Pues vamos a una torre de esas De esas de De esas que se suben los datos De los contratos de información Y los subes Y ya está Ahí hay una, sí Pero acá hacemos con eso que viene ¿Con quién? Pero que se os mata No lo sé, es que no sé dónde está A mí me han pegado un francazo, tío Tengo una V aquí, lo ve Pero me voy a la torre, ¿vale? Mira, ¿ves? Mira dónde está 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 Está un sub Está en el agua, tío Es como te lo he dicho ¿Cómo te he dicho que había un tío aquí? Pues si te lo he dicho yo Que nos estaba dando un jugador Está en el agua, tú Está en el puto agua Ultra 1, ¿os habéis disparado? Ultra 1, aquí jefe Hace más viento en la zona Y da un punto de extracción Antes de que se extienda la radiación Le muevo a blancos en la zona Ultra 1, hay refuerzos hostiles en Ultra 1 Buena señal Asegurad el perímetro hasta que termine la transferencia Ultra 1, ahora mantengo a un compañero Están disparando Estoy bien, vuelvo al combate Lanzo una centex Lanzo centex Lanzo centex Ultra 1, un operador solicita atención médica Tobi matado, ¿eh? Si este se ha cargado a los dos, tú Muy bien, Tobi Tiene que haber otro, tiene que haber otro por ahí Lanzo por campero que eres, tío Por camper El GD te va a dar por guarro Te va a levantar, pero... Tiene que haber otro por ahí ¿Qué me está dando, tío? Hay otro allí Lo que hay ahí abajo, chaval Hay otro allí, ¿no? A ver, ¿me das un toque? No, y bueno Vale ¿Ya está? ¿Ya la has puesto o qué? Si, ya está hecha Vale, vamos a ver No tenía buenas armas, ese, tío Es que no lo sé Porque se ha muerto en el agua, tío Yo qué sé Bueno, vamos a buscar Si vemos algo de lo que nos hace falta Pero yo me iría allá Ya está, ahora entramos otra vez Está ahí, no sé qué Por favor, animadme No sé qué, por favor No sé cuánto Eh, deja Eh, tiene una M4 entera, ¿no? Eh, eh, he perdido la... 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 Mi alma, tío Ay, qué mago ¿Qué sale? Una M4 ahí en el fondo Vale, esa era Aquí tiene que haber otro Está hablando Está hablando uno No sé si es el... No sé si es el cadáver de este Que es el tío este O no sé qué No, 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 no Pero quiero dar reanimado, tío Lo ha salvado Pero por qué haces eso, truco Si nos ha estado campeando desde ahí el guarro, ¿sabes? ¿Los vamos? Vámonos Ultra 1 Ultra 1, la extracción está en camino Ultra 1, Dino 4 va de camino para extraeros La radiación se acerca, será peligroso ¿Puedo clicarme mi arma en bed, por favor? Aquí Dino 4, proteged la zona de aterrizaje Estamos cerca ¿Qué campera, coño? ¿Hola? Ultra 1, aquí jefe La radiación se está extendiendo por la zona Dirigidos a un punto de extracción ¿Qué es lo que se llama? 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 No, bueno, la vi Sí, mira, espera, espera Un disco duro en tu estado Esto me vale ¿Qué es lo que se llama? Espera, no me da tiempo ir ¿Qué es lo que se llama? 8, 7, 6 Es que yo no sé qué haces, tío Ya ves tú, bueno, eso hay de todo, por todos los lados Te va, ¿no? Te va Sí, pero lo hay Dice que si le das un arma ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Tengo que no tiene arma Se la quita, ¿sabes? Se la quita ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? A ver si una arma que tiene ahí Claro, está diciendo que le dé su arma ¿Qué es lo que se llama? Que le dé su arma, dice Bueno Ultra 1, la extracción está en camino Esta es su arma, esta es su arma Que te vayas a la mierda de aquí Encima Campero Campero, el que no te está pidiendo el arma Mira, mira su arma Camperito Camperito Si no sé te dejo en las profundidades del mar para que te coman los peces Camperito 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 Esas gafas son de la óptica Adiós, adiós campero Hasta luego, salchito Camperito, me quedo con tu arma camperito Con tu gran arma Con tu gran arma Camperito